¿Hace cuántos segundos escribiste el primer nombre? 35 segundos. 36, 37, 38, 39. Bien, Gil. Parece que he ganado. ¡40! Aún estamos vivos. Más de un minuto y no hemos muerto. ¿No les había dicho que ya nadie iba a morir? Pero... Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué no mueren? Dios, hice todo lo que ordenaste. ¡Rester, Giovanni, deténganlo ahora! Giovanni, la libreta, por favor. Si no me creyeron antes, compruébenlo ahora. Puedo confirmar que los cuatro primeros son los nombres reales de los miembros del SPK. Los siguientes cuatro son los de tu equipo. El único nombre que no fue escrito es Light Yagami. Pero si eso no bastara, Mikami también se dirigió a ti como Dios y dijo que hizo lo que ordenaste. ¿Asunto resuelto? ¡Es una trampa! ¡Es parte de una emboscada! ¡Es parte del plan de NIR para incriminarme! ¿No es extraño que nadie muriera aunque su nombre fuera escrito en la libreta? ¡Eso prueba que es una trampa! Creo haber dicho que nadie moriría porque modifiqué en la libreta. ¡No, tú no! ¡No puede ser! ¡Es una trampa! ¡No conozco a ese hombre! Light, ya no puedes negarlo. Sabes que NIR ganó. Acabas de decir, parece que he ganado. ¿Qué otra confesión necesitamos? ¿Qué otra confesión necesitamos?